Mío, duro pero mío Tras las garras de león que me oculta un corazón del niño Mío, solamente mío Un rebelde que ya ven y consigue mantener en mi lado Guate de seda sobre piel de más firme de tal No quiero arrabiar Guate de seda todo miel que me tiene noche y día a sus pies Frío, como el hielo frío Peligroso de verdad, más que las navajas de dos milos Mío, contra todo mío Estratega singular que me sigue y siempre está Calculando el menor paso que da Guate de seda sobre piel de más firme de tal No quiero arrabiar Guate de seda todo miel que me tiene noche y día a sus pies Mío, para siempre mío Tras las garras de león que me oculta un tierno corazón del niño Mío, solamente mío Un rebelde que ya ven y consigue mantener en mi lado No se iría en casa de la noche No se iría en casa de la noche Gracias.